Hola, muy buenas Nosotros hoy vamos a hacer una pequeña muestra de cómo se trabaja con las bárbaras de frecuencia Nosotros vamos a meter las frecuencias dando golpes en el piso Aquí vamos a meter ahorita, tengo tres muestras en el suelo Primera tengo otra aquí, bronce y plata Voy a meter ahorita a las cinco Voy a meter ahorita a las cinco Y este, para requerirán la revisión de cómo trabaja Empezamos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ahí está buscando Vamos a pasar por el primero, tata Bronce Arno Aquí empieza el Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco y cinco Esperamos un momento aquí Esos cinco y cinco indican que aquí está el oro, abajo Ahora para comprobar Si es este, si es mineral o es este, algo ya trabajado Vamos a soplar este aire caliente Se debe hacer a la derecha Y de ahí ir subiendo un porcentaje hasta el 100 Como ven aquí ya nos subió a un 70% más o menos La otra forma es con un pie El pie derecho Este, nos vamos a hacer hacia atrás Así tomamos Y debe hacer exactamente lo mismo Ok, ahí está Otra forma El otro pie Pie izquierdo Pasamos para atrás Ahí sube Digamos Si esto quedara hacia este lado Querría decir que no Que es mineral O sea, no vale la pena excavar Ahora a la profundidad Vamos a sopar Aire frío Me diga que está a menos de medio metro O sea, la distancia, ¿no? Empieza Medio metro Si haces otro para acá Vienes en un metro ¿Sí? O sea, cada Si empieza de aquí Vienes acá Medio metro Si te llega para acá Un metro Si se vuelve a regresar Si se vuelve a regresar ¿Qué tal es acá? Sería metro de medio Cada que se regrese A cada lado Es medio metro Bien, es la barrera como se trabaja con estos Bien, es la barrera como se trabaja con estos Que no hay la plata Ni el cobre Solamente el lodo Y para que vean Aquí tengo el lodo Es una capita Ahora les voy a meter este La franquencia De plata Es Mc here Son 23 parte Si, aquí me empieza a hacer la el movimiento de la A, indicándome que ya encontré aquí, me va a dar igual los golpes que son de la frecuencia, pero para no hacerlo tan largo, vamos a pasar al siguiente efecto. No me marca nada. Y ahora de nuevo, pues tampoco, pero si me voy por otro lado, ya empieza a hacer hacia atrás, de que ya me pasé, la plata está allá. Lo mismo que ya había encontrado. Solamente haciendo una muestra, que vean que los demás mentales no, no hizo caso a ellos, o si hizo a un lado, solo me están detectando lo que yo no estoy metiendo a la barra. Ahora si yo quiero buscar todo mental en la A5. Aquí me tendría que esperar hasta que me diera todos los golpes. Aquí igual ya me lo detecta, ya es este, es el de bronce. Igualmente tiene que dar todos los golpes a acuerdo al metal que había encontrado. De la misma forma con el oro. Si metemos la frecuencia 5, vas a detectar cualquier metal. Ahora aquí es otra muestra. Pero aquí vamos a poner cuarzo. Vamos a tener unas maquitas de cuarzo. A ver si ve por ahí. Cuarzo y oro. Me voy a meter las 6. Las 6 para buscar huecos. Me meto las 9. Después de ver. Se dan cuenta hacia uno me lo está jalando. Me está jalando hacia el cuarzo. Si, aquí a mi lo que hice es marcar como si fuera Algo metal Pero es mineral Pero aquí la diferencia es que vamos a comprobar Cuantos golpes nos dan Al lado 8, que es cuarzo Entonces nos seguimos buscando Aquí ya nos debe de dar la de oro Quise hacer esto para que vean el error que muchos cometemos De que llegamos y nos marca con la de oro Y llegamos a un punto Y empezamos a escarbar Pero a la mano no hay nada Hay más que hay rocas O hay cuarzo Entonces esto sirve muy bien para que Ahí puedan descartar Cuando es este mineral Si te llegas al punto Al llegar al punto te marca las 8 Quiere decir que es este es cuarzo Se dan cuenta que hay una cocha Y se ponen todas las líneas de búsqueda Aquí así que es cuarzo Aquí no vale la pena Hay que caer Hay que seguirle Y donde te marque la de oro La que si es Entonces ahí Ahí si van la meta Otra de las formas Para ver si es Mineral o es Algo de chocorolomba Suplamos aire caliente No llegan a la mina Quiere decir que es mineral Si hubiera pasado para acá a este lado Entonces sí Fue lo mismo que hice a saloto Pero ahora formando ambos Vamos Lo que es el mineral y el hielo ¿Hacemos lo mismo? ¿Sabe la diferencia? Ya me marca de este lado Me marca un 70% El 5% más o menos Si me pasa lo otro me marca Hacia el otro lado Caicria crea la diferencia De ese error Espero les sirva La profundidad también ya la vieron La profundidad es con aire frío Un poquito más De medio metro Que se casi llegan del metro Para checar la profundidad es con aire frío Me suplazo en la barra Empieza de cero Medio metro Un metro Para checar Para checar si es Una mineralización Pues salgo por el nombre Aire caliente Aire caliente Y si te quedas de este lado es mineral De este lado algo La otra Ahí creo que no sabía Porque Por lo de la cámara Pero la otra La problema es Paso atrás Igual Que marca que es bueno Si hago lo uno con el otro Un paso atrás Y se queda de este lado ¿Puedes hacer lo mismo con el otro pie? ¿Sí? Se queda a la derecha ¿Viste mejor con el pie izquierdo? Hola señora Al suba a la izquierda La otra forma es que la subas Perdón Es que subas tu mano Y tiene que ser lo mismo ¿Listo? Para ver ¿Listo? Hay que ver Que es bueno Es bueno acá Es que lo voy más allá Porque no sé si Alcanza el cuadro A este lado Pero igual levanta la mano Y se queda completamente A la derecha No sube Para checar también Si es bueno este Buen hallazgo Es alzar las Las manos Tienen que dar cinco vueltas A un lado Y luego cinco al otro lado Uno y uno Pero en vueltas Se regresa Ahí son cinco y cinco Ahí son cinco y cinco Y Me cago Subo al otro Uno y dos Tres Se regresa Se regresa Acá me da ocho Se regresa Y uno y uno ¿Si? Es el otro Fondo de confirmar Que es Si es mineral O es algo Algo que valga la pena Estas frecuencias Alzando las manos Te las debe dar Ahí por ahí Hay un huido Deje las frecuencias Y las Las oscilaciones Que te tienen que dar Cuando tú levantas las manos Lo que es muy diferente Que te dé Una cosa que te dé La frecuencia Y otra Las oscilaciones De De cada mineral Es muy diferente Le chequen eso Pero yo creo Les voy a hacer Este El video Para que Para que vean Las frecuencias Bueno Por mi parte Ha sido todo Con esta Esta muestra Y para que vean El error También Ya posteriormente Les iré Enseñando Con otras Otras varillas Y este Y con imanes Con imanes O como buscar Este Los Los huecos También Por tanto Les quería Comprobar O como enseñarles Como se busca Este Cada Cada Este Cada metal Y una cosa No busquen El oro Directamente Mejor vayanse A buscar Este Plata O Lo más cercano A la plata Si buscan Plata Puede que Hay un Corte Nuevo Ahí Que En cambio Si se van Por el oro Lo pueden hacer Pero ya les explico Como pueden Pueden checar Si si es O no es Al llegar al punto De checar Si es Y ya Lo más mineral Ok Gracias Entonces Los vemos Hasta la próxima Gracias Que estén bien Gracias Gracias.